Aplausos Aplausos Oye! No, no, no pare, dale, dale! Sigue, sigue! Sigue, sigue! No te pares! Tienes que parar! 2. La salida no es para salir de aquí. La salida es allá. 2. Si se van a salir o se van a parar, saliendo del correo en pantallaF étaient la misma la misma. 3. El correo de la carpeta es la misma. 4. ¿Estás sumiendo a Casti? No, estoy diciendo el mal. 3. ¿Es el carro? 4. ¿Es el carro? Sí, es el carro. 5. Es el hijo del dueño, de hecho. No, 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 no. No, 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 no.